Pasó algo bastante particular. Yo creo que en la economía se está mezclando cada vez más la cuestión política con la cuestión económica propiamente dicha. Vos sabés que en todo el mundo la mayor venta de un comercio se hace entre octubre y diciembre, que tenés la festividad de Navidad y Año Nuevo. Particularmente en Norteamérica, eso se extiende hasta casi marzo, en donde entre, por ejemplo, octubre y marzo, un comercio minorista hace el 70% la venta. El resto, digamos, es para el resto del año. Es increíble, después de la noche de bruja empieza una venta increíble. Después viene el Día de Acción de Gracia, la pre-Navidad, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y después la barata. Y la barata, después de eso viene la barata. Bueno, por eso Apple sacaba el iPhone 5 para la venta de Navidad. Y en Argentina también la gente se prepara para la venta de Navidad, porque evidentemente cuando vos mirás todos los comercios estacionalmente, noviembre y diciembre son meses de fuertes ventas. Una vez yo le pregunté a un ministro de Economía por qué la recaudación cae en septiembre y octubre. Y me dijo, mirá, cuando vos mirás estacionalmente eso, es porque la gente deja de pagar impuestos para comprar mercadería y cuando termina de vender la mercadería en noviembre y diciembre vuelve a repagar los impuestos. En función de esto, yo sé que una nota que se llama Lo peor ya pasó, haciendo referencia a que en la primera parte del año la Argentina tuvo que enfrentar una seca, malos precios internacionales, y hoy, bueno, viste que llueve todos los días, octubre va a ser lluvioso al máximo, y tenemos unos precios de soja interesantes, y realmente nosotros, por ejemplo, en la consultora estamos trabajando mucho con la gente que vende semillas de maíz, semillas de soja, porque, bueno, se está trabajando en la pre-campaña y los niveles de venta son muy importantes. Y a través de esta nota, que salió en la capital el día domingo, vino una sucesión de notas con mucha gente muy enojada por este tema. Y yo le planteaba de que lo que nosotros observamos es básicamente un comportamiento de mercado, independientemente de la cuestión política que usted pueda llevar adelante. Nosotros dijimos en este programa, ojo con el blue, que puede caer. Ustedes me decían, pero ¿cómo va a caer? Y puede caer porque resulta que el real se está apreciando, la gente no quiere tener dólares en la casa, porque la inseguridad juega a favor de la cuestión económica. O sea, la gente tiene peso, dice, compro dólar, no puedo comprar. Quiero comprar dólar blue, sale un 35% más que el oficial. Y por otro lado, ¿dónde lo pongo? Me vienen a robar. Entonces la gente que está haciendo, bueno, se cambia el autito, se compra un electrodoméstico, compra más mercadería, va variando. Hoy estuve hablando con un importante supermercadista de la ciudad que me decía que este mes y el mes que viene, viene el último ajuste de precio de Moreno. Y que el próximo ajuste el gobierno nacional ha decidido que se lleve adelante en enero. Y que habría muchas empresas que estarían dispuestas a postergar el ajuste para poder vender la totalidad de mercadería que ha preparado para esta última parte del año. Con esto, ¿qué te quiero decir? La venta no está holgada, pero sí está fluida. Por ejemplo, en carne, nosotros vamos a estar comiendo 115 kilos de carne per cápita en octubre en la República Argentina. ¿Y por qué esto? Bueno, mucha gente no lo sabe, yo tampoco te lo podría explicar, pero la demanda de carne sigue siendo muy importante. Por ejemplo, la carne vacuna ya estamos en 60 kilos, el pollo está en 45 kilos, no porque a la gente le guste el pollo, sino porque el precio del pollo es bueno. ¿Sabes qué? Se hizo una anécdota muy simpática. En Mendoza se hizo un ejercicio de marketing. Entonces, un fin de semana se bajó a la mitad el precio del pollo. O sea, lo que valía el kilo de pollo se bajó a la mitad. Y el consumo de carne bajó un 10%. Y a la otra fin de semana se bajó a la mitad el precio de la carne. Y la cantidad de pollo bajó al 10%. O sea, el pollo es claramente un sustituto. Lo comemos porque está más barato, pero la gente sigue queriendo comer carne. Ahora estamos en 60 kilos per cápita de carne, 45 de pollo y 10 de cerdo. 115 kilos per cápita. Lo cual esto te muestra que hay un mercado muy demandante, muy fluido, y que por supuesto ahí tenemos que ver los precios. También pasan cosas raras en Rosario. Por ejemplo, hay un informe de Fundación Banco Municipal que la municipalidad le cedió la recaudación de Derecho, Registro e Inspección. Y ellos lo que hicieron es tratar de ver. De todos los shopping de la ciudad de Rosario, más los centros comerciales a cielo abierto, dónde se vendía más. Y para el primer semestre del año, mientras en el centro la venta aumentó un 2%, en los centros comerciales a cielo abierto, en los barrios aumentó más de un 20%. Esto está mostrando... ¿A qué retribuyen? Mirá, no hay... La gente se mueve en la zona, en el barrio, el informe... El fiado, la cuenta corriente. Yo te voy a decir mi percepción porque el informe no lo dice esto. A mí me da la sensación que en los centros comerciales a cielo abierto hay más outlets. Sí, hay mejor precio. Y hay mejor precio. Y hay menos impuesto. Yo te digo, saliendo del microcentro, una misma marca de un producto líder vale mucho menos que en pleno centro. Bueno... Tenés un costo extra que es el costo de los impuestos del microcentro, del local, del personal que tenés que tener... Bueno, te voy a dar un precio de local. Una importante esquina de Rosario. Digamos, enseguida ustedes la van a sacar, tratemos de no decirla al aire. Que ahora está vacía. Se va a alquilar en 45 mil pesos. 45 mil pesos sobre Peatonal Córdoba. Entonces, claro, esto también tiene que ver. ¿Y sabés qué otra cosa que yo veo fuerte? El tema del estacionamiento. Hoy cualquier persona... Digo, muchísima gente tiene auto. Está 12 pesos la hora en el centro. Te digo, en Castellano Antiguo, un choreo. ¿Un choreo? Yo dejé el auto estacionado. La otra vez, cuando dije dónde, me llamó por teléfono el dueño y se acordó de mi ancestro en Arameo. Pero... No lo invitamos para los magas, siento. Pero de cualquier manera... Ya no lo invitamos. De cualquier manera, me parece que nadie le pone cascabel al gato. Pero, Carlitos, sale más barato. Perdóname que te interrumpa. Estacionar en San Francisco que acá. No. Estacionar en la puerta de tu casa, que es medido, sin poner el ticket, pagar la multa, que pagar dos horas de estacionamiento. Es así, 24 pesos te sale dos horas de estacionamiento en el centro. Es más barato la multa. Entonces me vieron cara de boludo porque yo pagué 38 por dos horas y cuarto. Bueno, lo que pasa es que cuando te pasa un minuto... Es que el cuarto es fracción. No, no, es que el cuarto es fracción y te matan con eso. Entonces vos te encontrás. Yo te digo, cuando vos ves que viene gente y que no está acostumbrada a los costos de Rosario, vos ves que se agarran con el pobre tipo o la chica que está ahí en la cabina y le dice de todo. El otro día fui testigo de un tipo que le dijo menos bonita de todo. Y pobrecita... Bueno, a mí se me demoró una reunión, yo pagué 50 pesos en un lugar. Cuando me dijeron le dije, perdón, Moria Kazan, Susana Guiménez, ¿dónde está la chica? Total espectáculo. Pero en verdad, si vos te ponés a pensar esto, cuando vos venías a comprar, ¿el tiempo te pasa? O sea, si vos te venías al centro y vas a hacer una compra y te quedás 3 horas y te van a cobrar 50 mangos... No entiendo todo esto. Lo que no entiendo es cómo nadie de los que deberían ocuparse del tema se ocupa. Bueno... Ese es un nicho del que nadie se quiere meter. Debe haber mucho interés en juego. Puede ser. Tocarle los intereses a determinado tipo de gente. Vos sabés que esta es una ciudad muy sensible, ofende a la persona a la que sabe él que yo adhiero. Bueno, son de esos procedentes. Entonces, obviamente, digo, en esta ciudad hay cosas de las que, como en la película de María Luisa Bemberg, de esto no se habla. De eso no se habla. Pero tendría el consejo que acompañar eso. Como controlar también el estacionamiento medido, el que no tenga después que pagar el peaje del trapito. Bueno, te cuento algo que a mí me pasa regularmente. A veces vos llegás apurado a un lugar, dejás estacionado, y te cuesta encontrar una de estas máquinas con moneda. Entonces... Hay un... Ya que contar, a una señora impedida en un auto para discapacitados, en silla de ruedas, di cuatro vueltas a cuatro cuadras porque los tres aparatos no andaban. ¿Nadie controla eso? Bueno, yo me fui a la calle Mendoza, entre Sarmiento y San Martín. Porque un amigo me recomendó comprate el aparatito. No hay. No hay. No hay aparatito porque no hay la importación. Me dijeron, mire señor, sale esto, sale esto. Yo lo anoto. Me pidieron muy atenta a la persona que me atendió ahí. A mí no me preguntó, sí, sí que le dije. Lo menos digo... No, a mí me tomó el celular, me dijo que me va a llamar por teléfono cuando llegue. A mí me van a mandar el celular, pero con dos canas arriba. Bueno, pero vos estás muy violento. No. No, estás violento, estás violento. Te calienta todo esto, negro. Porque no hay un tiro para hablar de la justicia. Encima que tenemos que pagar ya hasta para salir a la vereda de tu casa. Por lo menos que te atiendan bien. Si vos llamás a una repartición pública cuyo sueldo lo paga vos, él, yo, nosotros que estamos acá, y el tipo atiende y te dicen, sí, sí que... Decime quién sos, dónde trabajás, qué es lo que desea. Me parece que se perdió eso. Ir a comprar una librería, el libro de vudú, y le digo, tenés amado, y me dice, romántica. Bueno, no sé para vos cómo será la relación con vudú, pero el libro de romántico no tiene nada. Entonces te tratan de una manera que vos no sabés si te están tomando el pelo. Bueno, vos sabés que eso es sintomático en todos lados. Yo decía antes de empezar el programa que un amigo fue a comprar un auto. Digo, está renovando un auto de cinco años de antigüedad. Entonces él me dice, mirá, el auto que me van a tomar son 50 mil pesos, me quiero comprar un mediano, un medianito hasta 100, 120 mil pesos. Llegó y estuvo media hora sin que lo atendiera nadie. Entonces se fue, me dice, ¿cómo puede ser que venga a comprar algo? Le decía, mil pesos, durante media hora, nadie te dice, siéntese, tome un café, mientras espera que lo vayan a atender, porque no va a comprar, digamos, cinco pesos. ¿Vos ves esto que yo soy un calentón, que se me salta la térmica? ¿Vos te parece que esto es lógico? Que pase en este país donde estamos como estamos. Yo creo que... Que vaya un tipo a comprar un auto, como decís vos, 120 lucas, es mucha plata. Un paquete de plata. Es mucha plata. Un paquete. Y encima el destrato, digo, pero acá hay algo mal que no anda bien, por eso vos decís, vos estás muy calentito. Yo estoy caliente porque me parece que perdimos el norte. El GPS acá está trabado, ¿debe haber algún imán que lo frenó? Bueno, yo creo que nosotros no tenemos en Argentina, a diferencia que tienen otros países en el mundo, defensa de derecho consumidor. Eso es tremendo. Bueno, fíjate ahora... No lo tenemos. ¿Qué pasa con Adelco, con todas las defensas consumidoras? Claro, pero Adelco, digo, hace muy bien en pelearse con Moreno, pero también habría que pelearse con un montón de empresarios privados que nos destratan cotidianamente, como vos lo mencionás, como lo mencionamos, con una playa de estacionamiento, en donde el otro día, cuando a mí me vienen a cobrar 60 pesos, le digo, no me podés vender una estadía, que sale 50, en lugar de cobrarme 60, porque digo, qué sé yo, me pasé tanto tiempo acá, vamos a pagar un número grande, y me parece que eso es lo que está pasando en Rosario. Yo pensé que nunca iba a pasar eso en Rosario. Pero acá está más agravado en los últimos tiempos. Acá hubo un empresario teatral que había puesto el PSP, que no era el fundador del partido, era el viejo dueño del Teatro Olimpo, Agustín Romano Gaeta, cuando vos venía en una compañía, pagaba impuesto municipal, y un PSP. Un día la sorrija viene a la China, y dice, PSP era por si pasa. Entonces era un ítem que vos garpabas, la vieja como venía haciendo un unipersonal ella sola, y además decía él, tenemos 390 butacas. Y China un día llegó temprano. Y las contó. Y las contó. Y dice ella, no, hay 590 butacas, 200 más. Dice, ¿quién fue el que puso las seis filas? O sea, te digo, los remaches estaban oxidados porque era de la época de cuando se tiraba con gomera que te deje. ¿Y cómo es? Eso fue una avivada toda la vida. Los argentinos somos así. Y en Rosario últimamente está pasando. Necesitamos más derechos de consumidores. Claro, y que nos protejan. Exactamente. Para eso votamos, para que nos protejan. La última cortita, hay un té, pero no hay tiempo. Si no hay cepo, ¿cómo se llama? No, el tema, ese es así. Mirá, creo que eso es un berretín de la Presidenta. Cuando de la Rúa sacó el corralito, no sacó el corralito, sacó un Dalé que decía que no te permitía sacar dinero del mercado. Y en la jerga popular, ¿cómo la bautizó? Corralito. Y nosotros, ¿cómo hablamos? Corralito. En este caso, la jerga popular le puso cepo. Esto es cepo, muchachos, digamos. Es una traba, un cepo. ¿Cuáles son las precientas formas? Ahora, yo digo, la pregunta es la siguiente. ¿La Presidenta no tiene para ocuparse de otras cosas antes de la palabra cepo? ¿Me explico? Porque, digamos, ¿qué la complica con el tema cepo? Me parece que la Presidenta tendría que bajar un cambio en estos temas. Pero Marco Depor, hoy hablaba, diciendo que hay 300 formas diferentes de dólares. Bueno, sí. Vos vas a comprar el pasaje. Para ahí te afuera, una forma de comprar dólares. Si comprás un oil inclusive en Brasil, es una forma de comprar dólares. Si importás algo, una forma de comprar dólares. Pero digo, lo que no dicen, lo que no dicen, es que si vos querés atesorar dólares, lo tenés prohibido. Y lo que no dicen en la economía, para que ande bien, está prohibido prohibir. Te dejo una pregunta. Ese tema de la heralia era buenísimo. Prohibido prohibir. De la Blas, que quedó una adelantada, tipo, dice... Ahora hay que pasarlo, ¿no? Sí. Había... Hoy se va de viaje un matrimonio. Ella, jubilada docente, la AFIP le autorizó 1.200 dólares. 20 días de viaje a Estados Unidos y Canadá. Él tiene 7 u 8 propiedades, pero es monotributista. No le dieron nada. Porque además tiene un crédito que está pagando. ¿Cómo se entiende? Arbitrariedad de la economía argentina. Bueno. Eso es lo que hay. ¿Usted qué sabe? No le dieron nada. No le dieron nada. Gracias.